Quiero avanzar sobre lo poco que pude saber, porque de verdad es impresionante, muchachos, lo que pasa. Ni los concejales de la oposición, ni los concejales oficialistas, ni los fiscales, ni los abogados defensores, ni las propias personas involucradas, ni los periodistas de Rafaela quieren hablar de la causa del juego ilegal. Ayer se confirmó que una de las personas que fue allanada en Lehmann falleció, algunos suponen que fue un suicidio, otros lo ponen en duda. Apareció en el camino rural que va de Lehmann a Rafaela. Se murió, se murió. Tampoco los fiscales dan respuestas. Yo hace minutos le mandé un mensaje a la doctora Gabriela Lema, que es la fiscal, y le digo, doctora, ¿me confirma si hay realización de audiencia hoy? ¿A qué hora? Y me responde, si hace hoy, no tenemos hora. Rizopatrón me pone como diciendo, habla con Rizopatrón. Usted es la fiscal, va a ser la audiencia, la va a ser hoy, no me dice la hora. Ahora, las audiencias, recordemos, son públicas, son públicas, según el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, con lo cual deberíamos tener acceso a esa información. Estoy esperando que Gustavo Rizopatrón me informe la hora, si es que la tiene, si es que la tiene. Yo no voy a avanzar mucho más de lo que dije ayer, pero fue impresionante, impresionante, la cantidad de mensajes que yo recibí de personas que obviamente no quieren ser mencionadas, que te cuentan qué pasó esto, qué pasó lo otro, que en realidad el fiscal buscaba una cosa, que en realidad después pactó otra, hay un conjunto de versiones que funcionan a base de silencios. O sea, si no hubiera el silencio que existe sobre la causa del juego ilegal en Rafaela, no habría tantos rumores. O sea, es muy posible que circule información falsa, información basada en chismes, información basada en presunciones, información basada en interpretaciones, pero porque no hay información oficial. No hay información oficial. Yo recuerdo, y es absolutamente antijurídico, que hace tres días, no, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hace cinco días que hay cinco personas detenidas que no tienen situación procesal resuelta. O sea, que no están todavía encausadas. Es como si te detienen a vos, te meten cinco días en una comisaría y no te explican por qué. Y que haber una audiencia donde el fiscal le informa a la persona detenida y dice, mire, usted está acusado de tal cosa, por tal motivo, por tal prueba. Da la impresión, lo voy a decir con la mejor, con la mayor claridad posible, que los fiscales avanzaron y en el medio algo los interrumpió. Da la impresión de que los fiscales, tanto la doctora Lema como Loyola, se fueron en la búsqueda de las personas que tenían que detener, los detuvieron, hicieron allanamiento, secuestraron material y en el medio algo pasó. ¿Y qué pasó? Pasó que es en Rafaela. Pasó que hay funcionarios del intendente castelano que están involucrados. Pasó que uno de los involucrados es ni más ni menos que un hombre de confianza del gobernador de la provincia. Pasó que los casinos de Perona, que falleció, también en Rafaela, también en su domicilio, dicen por COVID, que los casinos de Perona estaban habilitados por la municipalidad. Ayer hubo una reunión del intendente con los concejales, con todos. No hubo una declaración pública. O sea, ¿qué pasa que la gente no puede saber? ¿Qué elemento de la causa podría provocar el derrumbe de alguna estrategia de los fiscales? Si están las personas identificadas, si están los teléfonos secuestrados, si está la prueba asegurada. Yo repito lo de ayer y voy a tratar de ser breve porque ayer fui muy largo. Acá está pasando todo lo contrario de lo que pasó con la causa de Peyt y en Rosario. Todo lo contrario. En la causa de Peyt y en Rosario nos enterábamos de todo rápidamente. Rápidamente los fiscales hacían circular toda la información, toda la información, y había periodistas que tenían acceso a videos antes, por ejemplo, que el presidente de la Cámara de Diputados, que la vicegobernadora. ¿Tenían acceso al material del expediente como si el expediente hubiese sido de público manejo? Y acá no. Acá no hay forma de llegar al expediente. Secreto, secreto, secreto. Y permítame interpretar que cuando hay tanto secretismo es porque quieren ocultar algo. Cuando hay tanto secretismo, cuando hay tanta necesidad de tapar, es porque en definitiva están tratando de que no nos enteremos de algo. Y yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que mientras se mantiene el silencio están tratando de acomodar algunas cosas. Y yo espero que no lo estén haciendo. Porque si no, correspondería juicio político a los fiscales. Porque los fiscales son fiscales y no deberían dejarse influir por el poder político y modificar algunas acciones. Yo repito, intenté hablar con los fiscales. Le mando mensajes. Me contesta la doctora Lema y siempre me dice, habla con Rizopatrón. Y se hace hoy la audiencia, me dicen. Se hace hoy la audiencia, pero no sé la hora. Qué raro. Qué raro, doctora, que no sepa la hora. ¿Cuál es el problema si vamos a la puerta del juzgado a ver la audiencia? Es muy raro lo de Rafaela. Y es muy raro el silencio. Nadie habla de esto. Nadie le va a preguntar al gobernador sobre esto. Ayer lo encararon al gobernador. El gobernador hablaba de, no sé, de que va a ser el hospital de Rafaela, como si no lo hubiese parado el cinco mes, cinco años. De que va a haber compra en seguridad y ahora viene una etapa nueva de seguridad. Nadie le pregunta por esto. El que está involucrado en la causa, que es secretario de seguridad del municipio, era un hombre que llevó Perotti a la municipalidad porque era el cuidador de su quinta. No hablamos de un desconocido. Hablamos del hombre que le cuidaba la quinta al gobernador Perotti. Y nadie le pregunta. Nadie le pregunta. El problema con este tipo de cosas no es ya que no te respondan. El problema es que no preguntamos ya siquiera. Tenemos miedo de preguntar. Y ya hay un estado peor que el de la no respuesta, que es el estado de la no pregunta. El estado en el que nos ponen bajo el temor de preguntar. Preguntar no está mal. Preguntar no es un delito. Preguntar no es indebido. Nos corresponde a los periodistas y a toda la sociedad en general. Tener el derecho a preguntar. Pero acá ni siquiera eso hacemos. No preguntamos. Ahora, después cuando el juego ilegal toca en el sur y le toca a un adversario de Perotti, preguntamos todo. Preguntamos todo. Sacamos todos los papelitos. Mostramos todos los videos. Ahora están todos callados. Todos callados. La tropa mediática de Zahín, callada. Ni una palabra de esto. Como si no fuera el mismo delito. Como si no fuera el mismo problema. Como si no tuviéramos el mismo inconveniente. Que hay organizaciones que montan juego ilegal, recaudan de manera ilegal y funcionan de manera ilegal. Y es paradójico. ¿Saben por qué es paradójico? Porque estas mismas personas que están sosteniendo o están involucrados con el juego ilegal son los mismos que le otorgaron el juego online de manera precaria a los casinos de Santa Fe de manera ilegal. Y sobre eso tampoco nadie pregunta. Parece que nos olvidamos. Repito. Estamos esperando que nos digan la hora de la audiencia de Rafaela. No nos dan la hora. Nos confirman que soy. Y hoy nos vamos a entrenar. ¿Quiénes son los detenidos? ¿Por qué están detenidos? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Y si de verdad va a estar o no involucrado? ¿Y en qué condición? El secretario de Seguridad de la Municipalidad, Rafaela. Mientras tanto, todo es silencio. Silencio. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada.